Latinx Now, segmento People, Tags and Places, es presentado por Verizon. La mejor red ilimitada está en Verizon, la red más distinguida de los Estados Unidos. Y seguimos aquí en Hollywood. ¿Usted la está pasando bien? Buenísimo. Yo me estoy asando. Delicioso. Es verdad, hace calor. Nadie tiene que saber. Pollo frito. Mantén la compostura. No, pero la pregunta era, ¿lo estás pasando bien? Sí, obviamente. Ah, ok, ok. Cool, cool, cool. Bueno, amigos. Debo café gratis. Bueno, no quiero presumir. Bueno, sí, sí. Quiero presumir. Ok, mi amiga Lele Fons. Ah, ok, ok. Mi amiga Lele. Ok, ok. Mi amiga Lele Fons. Va a estar cantando en los Latinx. Es sencillo, celoso. Y tuvimos la oportunidad de hablar con ella en su camerino. Mientras estaba midiendo ahí, vistiendo ahí las opciones que tiene para la alcova roja. Ok, ok. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver lo que nos sigo? A ver, a ver. Hola, estamos acá con quién? Irma Style. Y con la payasa. No, es un payaso. Un payaso. Ella se ve hermosa aunque sea de payasa. Ay, gracias. Hicimos el fitting. Un fitting de cinco minutos con esta niña. Cinco vestidos. Cinco días. Cinco minutos. Ya cogimos el que le queda. Cada uno un minuto, pero... Espectacular. Todo le queda bello. El segundo me gusta más, ¿verdad? El segundo. El segundo es, pero ustedes tienen que esperar hasta ese día para verlo porque no podemos gustar. Voy a bailar y voy a cantar. Como primera vez. Y en todo el mundo, creo. Y si la vieran bailando, ya vi los ensayos. Lele es una loca. Pero ella siempre, ¿no? Sí, siempre. Eso ya campeones cosas ha hecho. Es verdad. A arte. Ella me encanta, ella me encanta. No, a mí también. Lele, te amamos. Te amamos. Bueno, espérate, pero Mónica no está acá solo por su linda y espectacular cara. Ay, por favor, mi amor. Tú tampoco. Yo sí, yo no, nada que aportar acá. Yo soy más. Él está acá por su lindo ojo que no tiene. Bueno, espérate. No, yo necesito que tú me enseñes todos los tips porque mañana nos toca wok, la alfombra roja, entonces latina, latina AMA. Yo necesito que tú me digas qué tengo que hacer y qué no puedo hacer. Yo, por ejemplo, sufro de retención de líquido vivo hinchada. Mara también, por ejemplo, no tiene ojos. Te voy a tener párpados. No, no, pero mira, mi amor, te ve perfecta. No, pero gracias. No, 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 mira, tengo un truco que yo estoy segura que tú tienes esto. Dame lo que lo necesito. Lo tienes en tu casa, estoy segura. Ok, dime. Ok, coge dos cucharas, ok. Cucharada normal. Cucharada normal. Dos cucharadas de? De sopa o de postre, no sé. De Nutella. Ajá, yo no estoy segura que eso. Dos cucharas, no cucharadas. Ah, sí, sí, sí. Me está confundiendo el muchacho, hello. Ok, mira, la entra en el freezer, el próximo día te la pone abajo los ojos, en tu cara, a donde tú te sientes hinchada. Hinchada. Recuérdate de mí, mi amor. ¿Tú vas a decir eso? ¿En serio? Se desinflama. Se desinflama de una vez y también te va a sentir la cara más fina. Ok. ¿Cómo se dice firm? Firm. Como firme. Firme, así, mi amor. Firme, bacana. Firme, bacana. Ok, espérate, es una palabra dominicana. Ok. Bacana, firme. Te va a ver bacana, ok. Porque también, algo que yo digo, algo que también recomiendo es, cuando te vayas a poner tu maquillaje, no use un moisturizer, hidratante, hidratante, de crema. Yo personalmente, mi maquillaje no dura mucho en el barcarpet, con todos los flash, con el sol, mi amor. Ya, la sudada y lo brillante. Exactamente. Mira, mi maquillaje está puesto, mi amor. Hello. Y divina estás, divina estás. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bueno, gracias por esos consejos, Mónica. Toca aplicarlos. Mañana todos con las cucharas. Sí, mañana, o sea, esas cucharas me las aplico, me las tomo. Pero bueno, no se muevan porque les tenemos muchísimos más detalles tras bastidores de los Latin AMAs aquí en Latinx Now. Bueno, y si quieren seguir aprendiendo de moda. Todo lo que sí, todo lo que no, subscribe. No, no que sí. Suscríbanse. Yo sí quiero aprender. Suscríbanse. Hey, you guys. Suscríbanse. Oh, bioqueen, Eva. Eva Hughes. Eva Hughes. Swipe up. Subscribe, subscribe. Subscribe.